El centro Tiro de esquina al centro del área ¡Gol! El gol puede ser un consuelo Se ha terminado el partido Todo por hoy, buena actuación de este equipo local Bueno, la verdad que al caer este segundo gol El alivio es generalizado Tardó un poquito en caer Pero al final, llegó la tranquilidad Y ahí los tenemos Mario El último en ascender al podio Ya ven el trofeo de cerca Qué impresionante este momento Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando Y esto hicieron lo imposible Por ocupar ese lugar Acaba de ganar el partido Más importante de su vida Y se viene ya el momento trascendental La copa va arriba La copa al cielo ¡Campeones! Ahí están Ahí se vienen los aficionados Ahí se vienen los aficionados Ahí se vienen los aficionados